Inicio con la palabra de Dios. Proverbios 17, 22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Hay que estar siempre con alegría, tener nuestro corazón lleno de felicidad que nos da el Señor de manera permanente. En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con Luis Abinadel y con su esposa Raquel Albaje en esta situación donde han contraído el coronavirus y lógicamente esto es una situación que todos cuando pasan, pasamos, o algún familiar nuestro pasa por esto. Tenemos que ser solidarios, tenemos que chequear y desear que haya salud, que el Señor les dé salud, los cuide, los proteja, le permita salir rápido de esta situación. Luis Abinadel es un líder importante de la Nación Dominicana, uno de los principales líderes de la oposición del país, candidato presidencial, y un hombre en que todos tenemos que pedir al Señor que le garantice que no haya ninguna complicación, que pueda superar de manera rápida esta situación y que lógicamente es lógico entender que por la relación con su esposa ya sea afectado, ojalá que ninguna de su familia vaya a salir positiva y él pueda recuperarse sin ningún inconveniente para bien de él, de su familia y de toda la Nación que lo valora como un líder muy importante. Y a propósito de valoración, quiero valorar este tuit que puso Gonzalo Castillo, que es el principal contrincante de Luis Abinadel en esta contienda electoral, y este tuit de Gonzalo Castillo dice Acabo de saber que mi colega candidato, Luis Abinadel, dio positivo al COVID-19. Le deseo una pronta recuperación y que Dios lo cuide junto a su familia. Luis, cuentas con mi solidaridad y ayuda en lo que necesites. Bendiciones. Eso muestra una grandeza humana que caracteriza a Gonzalo Castillo y lógicamente en situaciones como esta, aunque sean, aunque estén enfrentados, aunque lo que fuese, hay que mostrar siempre un grado de solidaridad, como toda la Nación debe mostrar un grado de solidaridad ante esta situación que acontece con Luis Abinadel. Miren, ayer me quedó pendiente un comentario que quiero aprovechar en el día de hoy. Es a propósito de la situación que aconteció con el señor Yamil Abreu Navarro, que fue detenido por la Dirección Nacional de Control de Drogas por una solicitud de los norteamericanos, de la DEA, y que lógicamente este señor tenía una importancia política en Padre de las Casas. Una importancia política en el sur de la Nación Dominicana en el Partido Revolucionario Moderno. Y yo ayer le preguntaba al presidente de ese partido, a nuestro amigo Paliza, que yo tenía la información de que mucha gente del pueblo, de los alrededores, si usted sabe cuando alguien está vinculado a algo medio raro, la gente se entera, la gente se da cuenta, por varios indicios. Yo le decía, y es la información que he recibido de amigos que tengo en Padre de las Casas y en esa zona, que evidentemente llamaba la atención la gran cantidad de recursos que manejaba este señor. Eso llamaba la atención. Y que ya se habían hecho incluso algunas denuncias soterradas, digamos, porque le tienen miedo también, porque una gente que viva allá, una persona con tanto poder y con tantos recursos, le tiene miedo, y además de que él tenía un expediente de que había, según la información también de las autoridades, o matado, o apareció en su finca un joven muerto y se fue procesado incluso por esa situación. Entonces, evidentemente, que el Partido Revolucionario Moderno o alguien algún estamento de dirección de algún lado conocía lo que estaba pasando con este señor. En su finca no. Perdón, en su finca no, frente a la casa. Exacto, frente a la casa. Incluso ayer vi un reportaje. Cristian, pero tú no estás en video, tú no estás, no sé si te ve, no sé si te ve. Ahora sí, ahora sí. No, entraste, pero no se ve. Ah, bueno, pero ya está como apagado, pero ya por lo menos se ve que entraste, pero no se ve el video. Bueno, que fue frente a la casa. Ah, frente a la casa, ok. Y que incluso hay una serie de discusiones porque ayer vi un reportaje de familiares del joven en ese momento. Ajá. Que luego lo entraron a la casa y como que quisieron simular una situación. Ok. E incluso la familia, la señora, dice que a él le decían el sicario, dice la familiar de la señora. Eso es lo que digo, exacto. Del joven, eso es lo que digo, o sea, había, el que habla con cualquier persona de Padre en la Casa o de esos lados donde él fue director municipal, ya estás en el aire. gracias. Cualquiera que habla con un sector, te digo porque yo he recibido, yo conozco mucha gente en Padre en la Casa por diversas situaciones, cuando fui dirigente de la izquierda en Padre en las Casas, incluso un alcalde que después ganó era uno de los dirigentes principales del partido de izquierda que yo pertenecía, a Mauri Germán Ariste era de Padre en las Casas y por varias veces fuimos a hacer actividades en homenaje a Mauri. O sea, hay gente que uno conoce y entonces ahí había inquietudes y había conocimiento de lo que estaba haciendo este señor. Lógicamente, como también parecía un empresario, tenía una gran cantidad de bienes, a pesar de esas inquietudes, evidentemente que se le permitió seguir operando, de manera normal. Este operativo llama la atención, pero cuando usted lee la nota de prensa que envió la DNCD, evidentemente que era un seguimiento muy preciso, un expediente muy bien documentado y sobre todo un seguimiento muy bien realizado, porque incluso dice la DNCD en un momento en la nota de prensa que envía que no solamente le tomaron conversaciones importantes con gente del cartel de Sinaloa o de gente de México, sino transacciones. Es decir, hay pruebas de transacciones realizadas y de una serie de elementos que lo ponen como parte del expediente. Señores, cuando la DEA manda a buscar una persona, mañana la Suprema Corte de Justicia va a aprobar de una vez ya mañana su extradición, es porque hay una situación de gran importancia alrededor de este señor. Entonces, hay una responsabilidad. Ebre, es una nota. Yo veía extraño, yo que siempre paso por ahí por el cruce del 15, hace un mes más o menos que vi que cambiaron toda la dotación del cruce del 15 ahí en Aswa. En Aswa. ¿Sabes que para desde parar la casa obligado hay que pasar por ahí? Sí, es cierto. Los que estaban ahí ya hasta me conocían. ¡Oh, Alberto, pasó un cariño, Dios, 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 Dios. Pero ahora nos paran. Digo, ¿qué hubo? ¿Cómo estamos? Siempre hay un oficial que conoce a uno. Ah, ok, pasa, pasa. Pero hay una nueva dotación. Reforzaron ahí. Pero hace un mes y pico y yo veía realmente eso extraño. Lo que pasa es que Padre de la Casa que era a pocos kilómetros de ahí del cruce del 15 antes de llegar a San Juan de la Maguana que pertenece a Aswa. Y miren, este señor que según las informaciones aunque ayer París se dijo que no, que no tenía ninguna responsabilidad en la campaña pero todos lo veían como uno de los responsables fundamentales del movimiento electoral por lo menos en la zona. Yo no sé si en el sur completo pero por lo menos en la zona que implica Padre de la Casa varias juntas municipales él fue desde el 2000 o sea tenía fue ocho años director de la junta distrital de Las Lagunas Las Lagunas está cerca ahí de Padre de las Casas es un distrito municipal creo que pertenece también a Padre de las Casas o sea él tenía una gran fuerza política una gran muchos dirán bueno pero eso está lejísimo una cosa es que esté lejísimo pero usted puede estar lejísimo pero su influencia y su capacidad de mover recursos es sumamente significativo y eso le da más poder en todos los sentidos no solamente en el área que usted está sino en todos los sentidos por lo que me parece que esto va a tener serias repercusiones políticas para el partido revolucionario moderno es una pena de verdad lo de Luis Abinader y de alguna manera verdad lo Luis Abinader con coronavirus evidentemente que va a tener que limitar por lo menos contactos con muchas personas o que supongo que no parará la campaña porque ahora se puede hacer campaña a través de los medios de manera muy efectiva sobre todo por el asunto de que todos estamos en las casas y hay una situación especial pero evidentemente que esta situación limita por lo menos para él como candidato una serie de referencias a diversos temas por entrevistas directas de los periodistas ahora al PRM le asume ciertos niveles de responsabilidad ¿qué hizo ayer Parisa y cuál es la estrategia del PRM en este caso? bueno decir bueno es posible que es verdad que él tuviera nosotros no teníamos conocimiento y todo el que está responsable de eso tiene que pagar correcta posición ahora lo que yo entiendo que no es correcto es que venía a decir no querer indicar que el PLD con esto que el PLD con el otro no 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 esto es un caso específico de una responsabilidad que tiene que ver con el político cuando hubo que decirle al PLD todo hubo que decirle por lo que fuese por Quirino o por o por Fiero Agosto o por el otro había que decírselo y tuvieron que actuar como tenían que actuar es verdad que durante mucho tiempo protegieron gente eso es verdad y gente del gobierno tenía que haber protegido tanto a Quirino en el caso de del gobierno de Hipólito Mejía como Fiero Agosto en el gobierno de Leónel Fernández y del PLD como este en puede ser que haya gente del gobierno es posible lo único que políticamente no lo entiende tan cuando digo gente del gobierno tiene que ser del PLD sino de la estructura gubernamental policía o alguna autoridad que de seguro señores sabía lo que este señor estaba haciendo o sea cuando Melton dice cambiaron la policía será que también tenía hay algo que está sonando los militares los militares ahí no hay policía o los militares exacto el del ministerio de defensa cuando un señor con esta característica se mueve de esta manera en un área en un sector no es solamente la gente que lo sabe también lo saben autoridades importantes y hay una especie de contubernio o verdad no solo contubernio sino paga chantaje o ayuda o lo que usted quiera como usted quiera llamarlo para que lo dejen tranquilo porque no es verdad mire cuando usted ve el historial de este señor cuando usted ve el historial de Yamil Abreu cuando usted lo ve en concreto usted se da cuenta que evidentemente no era no era una persona cualquiera era una persona que tenía poder en toda esa área que estaba alrededor de él no era nada más la junta distrital de la laguna un enclave un enclave ese tal vez era su área de acción principal pero era toda esa parte que está por ahí por lo que digo que esto va a tener serias implicaciones porque por más vueltas ahora nadie lo conoce ahora nadie sabe quién es ahora nadie lo vio nunca ahora no hay que tener un poquito de cuidado con eso hay que saber asumir las responsabilidades y evidentemente no quiere decir que la dirección del PRM lo sabía puede ser que no es posible que no lo que pasa que hay algunos casos que cuando tú te das cuenta que suena algo por varios sitios y no hay una decisión política de la dirección o del sur o de o del propio ASWA como provincia o de o de la regional sur o de alguien yo no estoy hablando de la dirección principal puede ser que la dirección principal no tenga nada que ver eso es verdad pero con este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado reitero ¿saben por qué? porque con todo lo que usted habla de ASWA de ASWA digo de Padre Las Casas y de el área que él duró tanto tiempo siendo director municipal en el distrito municipal de Las Lagunas cuando usted habla con cualquier persona de ahí te hace referencia a este señor y te dice lo que se dice te dice lo que se dice que estaba manejando muchos recursos mucho tiempo que parece que estaba vinculado a algo raro que era temido por todo el mundo entonces una cosa evidentemente que llama la atención ojalá que evidentemente esto no tenga otras implicaciones más graves ojalá que no pero evidentemente que es un baldón negro es un toque difícil desde el punto de vista político para el partido revolucionario moderno que ojalá sepa manejar esta situación de la mejor manera porque no es las autoridades ni el gobierno que tienen la culpa no le quieran echar ni a las autoridades ni al gobierno independientemente de lo que haya pasado con otros el gobierno tiene su responsabilidad con otros es verdad mucha responsabilidad pero de este la responsabilidad política no es ni del gobierno ni de la DEA ni de la DNCD ni del partido de gobierno ni de nadie la responsabilidad política de esta situación de este señor Yamil Abreu Navarro es única y exclusivamente política estoy hablando todo lo que tiene que ver con él es de él eso es verdad pero políticamente la responsabilidad de alguna manera le cae al partido revolucionario moderno porque evidentemente le da una figura de suma importancia con un gran manejo y con una actuación bajo esa estructura ojalá que esto coja otra orientación por otro lado miren yo he estado reiterando que lo que viene desde el punto de vista económico después de esta pandemia no va a ser fácil por eso reitero y con esta situación de Luis Abinader más razón todavía hay que mantener las medidas de precaución y el control lo más posible para que no se nos dispare nuevamente o sea no hay un un dispare desproporcionado e incontrolable de la pandemia del coronavirus por eso reitero los diputados deben ver en el espejo de lo que pasó y ahora Julio dice también lo que pasó en Comendador si no seguimos manteniendo medidas claras y precisas que nos permitan por lo menos en este nivel de apertura seguir teniendo control las cosas pueden ponerse muy difíciles muy complicadas y echar nosotros hacia atrás los diputados tienen que pensarnos ojalá que independientemente de lo que piensen las estructuras principales de los partidos haya diputados que sientan la necesidad de actuar acorde a lo que los tiempos le piden con sentido de la historia este momento necesita que este estado de emergencia continúe por un tiempo más hasta que esta gradualidad de la apertura vaya siendo continúe siendo controlada porque señores miren lo que va a pasar si no hay control en la gradualidad y se da un disparo entonces vamos a volver atrás vamos a venir entonces a 24 horas de toque de queda y va a ser peor salvo y ojalá no sea así oro para que no sea así que haya gente que quiera que se produjo la situación porque si venimos a un toque de queda a 24 horas no hay elecciones no hay elecciones el día 5 de julio supongamos que no se apruebe ahora el estado de emergencia y que la semana que viene o la otra que son dos semanas antes de las elecciones se nos disparen todos los casos muera más personas se caiga el sistema hospitalario quien vaya quien vaya a votar nadie vaya a votar o sea no va a haber elecciones entonces en caso de que sucediera una cosa así yo estoy confiado yo estoy absolutamente confiado porque al al pn y al gobierno lo que le faltan es uno o dos diputados para poder resolver esto yo creo que va a haber sentido de uno dos tres cuatro lo que fuese que van a garantizar que este que el estado de emergencia se apruebe nuevamente y que sigamos no faltan no faltan no faltan diputados ah ya no faltan ah bueno pues mejor ya llamaron a todavía general para que vaya exactamente que fue lo que pasó ayer ayer no 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 tres cosas primero está el tema de las pensiones hay diputados que por razones políticas cuando tú le sometes la agenda y está excluido el tema de las pensiones no quieren no 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 espérate pero yo no estoy de acuerdo con la agenda porque está excluyendo el tema por razones políticas como el caso por ejemplo de Fabián Fabián votó por la emergencia votado por la emergencia y va a votar por la emergencia pero por el tema de la de la de la de la de la pensiones votó no por la agenda ok eh pero aún así hubo había 94 votos entonces eh resultó eh Melton mencionó a Tobía que no fue Tobía Tobía no fue y Goyo que era el voto Goyo era voto 95 la máquina de Goyo no estaba funcionando pero Goyo se dio cuenta a la hora de votar ya no ya no podía hacer ya no podía sumar su voto porque porque o sea que mañana mañana hay garantía el voto de Goyo la máquina de Goyo estaba dada la mala entonces y si es que Goyo es del paleolítico Goyo Goyo dio cuenta que eso no servía a la hora de votar pero no sirve yo no aparezco ahí y eso pero pero ok qué bueno entonces mañana yo estoy seguro esta es la garantía de que la gradualidad continúe con estrictas medidas ¿para qué? para controlar que no haya un disparo desproporcionado eso es un sentido de todo nadie quiere al final de cuentas todo el mundo está haciendo campaña igual digo no igual quiero decir que un tiempo normal sino todos los partidos todos están haciendo mucha actividad de los candidatos se están moviendo supongo Luis Abinader tendrá ahora algún nivel de limitación de ir a sitios pero seguirá haciendo campaña están los medios entonces ahí no va a haber ningún inconveniente ojalá que mañana nuevamente se apruebe y sigamos en esta etapa de transición tan importante porque yo reitero lo que viene desde el punto de vista económico va a ser si no sabemos manejarlo tal vez peor que los efectos de la pandemia ¿ustedes saben por qué? porque lo que viene posterior a que pasemos las elecciones es un gobierno nuevo cuando digo un gobierno nuevo es un presidente nuevo porque evidentemente el presidente Medina no va a continuar en el poder va a entregarle al presidente el 16 de agosto pero ese presidente nuevo sea del PND que continúe o del PRM que gane o Leonel en la fuerza del pueblo el que sea Gonzalo Luis o Leonel va a tener un reto tan grande que lo primero que necesita es que haya el mayor control posible del problema sanitario para poder implementar medidas económicas porque si encuentra un problema sanitario grave una situación complicada y difícil en ese aspecto se le va a limitar las medidas económicas para relanzar la economía las medidas que tiene que tomar emergencia entonces por eso es importante continuar esto en un trabajo normal y que finalmente Julio el nuevo gobierno el nuevo gobernante el nuevo presidente esté claro que va a necesitar el concurso en un primer momento de los otros dos o sea el próximo gobierno el que gane necesita el concurso de los otros dos para las medidas que va a implementar porque las medidas económicas que se vayan a implementar tienen que ser de consenso tampoco pueden ser impuestas porque podrían provocar situaciones difíciles el que gane lo primero que va a tener que hacer es sentarse con los otros dos actores importantes del proceso para por lo menos las líneas generales de la reactivación económica discutirla con ellos en el sentido de darla a conocer puede ser que en algunas cosas me estén de acuerdo pero tiene que haber una unidad de nación para que logremos salir lo mejor posible la economía empiece a caminar y volvamos a los niveles de crecimiento y desarrollo que habíamos tenido eso es fundamental por eso mañana debe aprobarse la emergencia y debe haber una coordinación permanente entre todos los sectores políticos para los que vienen del punto de vista económico a partir del 16 de agosto cambio y fuera